¿Quién hay? Ah, Yosuke, por fin Te buscaba ayer, pero supongo que hoy vale también Ey, ¿cómo va eso? Si no estás ocupado hoy, ¿podrías venir a algún sitio conmigo? Hay un sitio al que quiero ir Bueno, piénsalo, ¿vale? Vale, vale, si creo que eres mi única opción ¿No sube la siguiente vela enfermera? Las últimas veces cuesta más Las claves han terminado, Naoto sigue dos semanas de baja Porque, ea, aquí nadie quiere trabajar, es ridículo Tomas un par de días y ya está, macho Pero no toda la semana, no todo el mes Frente No estás lista para avanzar, ¿eh? Si quedarás por la noche, a lo mejor Y los deportistas tampoco, ¿eh? Quiero confirmarlo, no está listo No hay baloncesto para mí Pues... voy a ver si está Dachi, pero nadie más quiere Deberías cazar bichos, ya lo sé Y... debería ir a completar las preguntas del tío este de las preguntas, es verdad Y hay Ebihara y Yukiko, todas quieren quedar, pero a la vez no quieren quedar porque no van a subir Así que que les den... Adachi sigue sin estar ¿Estará trabajando para variar? Te voy a comprar maíz Pero... a regañadientes Pues tampoco me hace mucha falta, pero tampoco quiero quedarme sin nada que plantar, no vaya a ser que la lié Vale Puede que el Sonrisas también esté, nunca está de más comprobarlo Y si sube o no sube Pero antes... ah mira, el Riz está con la A-Moto ¡Tú! Madita sea Las preguntas otra vez No hay medallistas en el libro ¿Cómo alguien puede convertirse en un rebelde? ¿O cómo alguien debería vivir su vida como un rebelde? Las normas de los rebeldes Norma número uno Si se te cae algo al suelo Si lo coges durante los cinco siguientes segundos todavía se puede comer Y cosas por el estilo Norma número dos El que primero lo huele debajo lo tiene Efectivamente ¿Cómo alguien debería vivir la vida? ¡Correcto! La siguiente guía de plagas ¿Cuántas páginas se utilizan por cada test? Por cada plaga Esta es la que fallamos la otra vez Esta sí que es la que fallamos O sea que la otra la acertamos y ahora la hemos vuelto a fallar el otro día Da igual Una página por cada tipo de bicho Dos páginas, tres páginas Por peste Que supongo que sean plagas realmente Pero vamos Una, dos, tres páginas Tres páginas sería raro Dos páginas me lo creo A dos caras Ahí con ilustraciones y todo bueno Pero me da igual La uno es la que dijimos Pues la uno no era Dos o tres Vamos a decir dos Creo que me ha dicho vale Gente, mira, dos ¡Correcto! Si es que tiene sentido Tres páginas Tener que pasar la página siguiente para terminar de leerlo que no tiene sentido Es un fallo de diseño flagrante ¡Correcto! Solamente un poco más Pregunta número cuatro El Picron mola Que no mola porque es una mierda ¿Cuál es la solución a el puzzle que ganó la medalla de oro? Esta sí que es parte del libro y sí que lo hemos leído Él Yo Nosotros Os lo voy a ahorrar porque me acuerdo porque lo hemos leído hace una semana Yo Era ¿Quién es la más mona del mundo? Yo Y dices ¡Maita sea! ¿Quién ha publicado esto? ¡Increíble! Las has conseguido todas Las has respondido todas bien Realmente sorprendente Para ser honesto no pensaba que pudieras responderlas todas Yo tampoco hemos tardado un mes Pero bueno Realmente leíste todos los libros que te di Estoy tan feliz Mentira Estoy todavía medio algunos Pero vamos Es divertido leer libros Pero Me he dado cuenta de que es más divertido hablar con alguien sobre libros también Crea un club de lectura Aprendí esto gracias a ti Así que gracias ¿Has recibido quién soy? Guay Hubiera preferido algo más en plan buscando a Wall-E Pero me da igual Has completado una misión Fantástico ¿Sonrisas? ¿Estás por ahí? Tengo ganas de subirme el ánimo Viendo las desgracias de otras personas que no son yo Eso siempre mola Eso siempre te sube ahí Mira, pues sí que está ¿Sonrisas? ¿Cómo va eso? Naoki Esta frase es nueva Sientes que en tu amistad con Naoki No Sientes que tu amistad con Naoki No es probable que vaya a subir En este punto Es como tienes que esperar Tienes que esperar Tienes que esperar Así que tengo que esperar Ha subido como las balas hasta este punto Pero de repente hemos llegado a un muro Habrá que dejar que pase algo de tiempo Eso es nuevo Yosuke Vamos contigo Es literalmente la única opción Así que es una cosa de la que te puedes sentir orgulloso Eres... No tenemos más remedio de quedar contigo Prácticamente nos estás poniendo una pistola en la cabeza Para que quedemos contigo Pero antes ¿Cómo va el drama? Con la Senpai Senpai me habló... Habló conmigo en el pasillo Me dijo que debería ir a la biblioteca más Pero cuando pienso que ella Pudiera estar con alguna otra persona Se me encoge el pecho Pero parecía tan feliz Buen trabajo Japón, no cambies nunca ¡Anime! ¿Estás libre quieres ir a algún sitio? Por supuesto Si tuviera alguna otra opción a lo mejor no Pero mira, hoy sí Está bien, vamos Entonces, Yosuke parece feliz No puede quedar mucho de todo el hacer social hablando de todo un poco, ¿no? Ah, mira A ver las cosas de ver En la colina Por... Al lado del pueblo Yosuke te ha traído aquí Odiaba este sitio cuando... Llegué por primera vez a Inaba Puedes ver lo pequeño que es el pueblo desde aquí Pero mirándolo ahora es un bonito pueblo Se me ha olvidado otra vez ir a criar al puñetero crío de la madrastra Joder Se me olvida mirarlo siempre Aunque creo que viernes y sábado y lunes o algo así, ¿no? O sea que hoy no podía de todas formas Pero mirándolo ahora es un bonito pueblo Yosuke está sonriendo tristemente ¡Ánimate! ¿Todavía estás triste con lo de Saki Senpai? Creo que su hermano lo ha superado antes que tú ¡Se un hombre! ¡Ponte recto! ¡Ponte derecho! ¡Ánimate! ¿Todavía estás triste con Saki Senpai? ¡Se un hombre! ¡Ponte derecho! Estoy seguro de que esta opción es buena 100% Maravillosa incluso ¡Se un hombre! ¡Ponte derecho! ¡Tienes razón! ¿Tío, hay alguna forma de fastidiar tu enlace social? Porque creo que lo hemos intentado todo Me pregunto qué pasaría por mi cabeza si fuera Un Hombre de hombres como tú Sí No A lo mejor elige otra forma de decir esa frase pero Yosuke está sonriendo Flojo Quería decirle a Saki Senpai algo Lo que es importante No es donde estás Lo que es importante no es donde estás Esta ciudad que o este pueblo que odiaba tanto ahora Lo amo, me encanta Todavía no hay nada aquí Pero tengo familia y amigos y a ti Todavía no hay nada aquí, tío Dejar de decir eso Va a seguir sin ser cierto Todavía no hay nada aquí No hay nada que hacer Pero tengo a mi familia y amigos y a ti Tío, los pueblos molan que os den Las cosas importantes nunca están lejos Siempre están a tu alrededor Yosuke parece un poco avergonzado Siempre quise ser especial Pensaba que mi vida por fin tendría sentido si fuera especial para alguien Por eso estaba realmente emocionado cuando conseguí mi persona Pero realmente no lo necesitaba No es lo que tienes o lo que puedes hacer Simplemente nacer, vivir tu vida Antes de saberlo ya eres realmente especial para alguien Claro que lo irónico de todo esto es que si no fueras Enlaces, si no hubieras conseguido tu persona Este crecimiento de personalidad no lo hubieras tenido, ¿sabes? Es lo realmente irónico de todo esto Tienes razón Eso no es cierto No lo entiendo Con simplemente nacer, vivir tu vida Antes de darte cuenta ya eres especial para alguien Tienes razón Eso no es cierto Hay que currárselo No seas vago No lo entiendo Me falta expresión A lo mejor si tuviera expresión al número 5 lo hubiera entendido Aunque ese entendimiento Lo mismo, en el mismo caso Lo tengo al 4 una más Creo No me acuerdo Tienes razón Tienes razón Supongo Guay Sí, como tú Eres especial para mí, ¿sabes? Ok Yo creo que nunca jamás he utilizado la palabra especial Dirigiéndome a otro tío Nunca Nunca, nunca, nunca Así que, ¿te falta expresión, Josuke? Josuke se está rascando la nariz Bueno, de esto de hacer la cosa esta ¿Sientes la cálida? La cálida confianza de Josuke en ti Cálida sin duda Y húmeda Probablemente ¿Sientes que tu relación con Josuke ha aumentado? Gracias, Josuke Superando La pérdida de Saki De tu propia forma especial El enlace social de Josuke Hanamura ha llegado a nivel 9 Ya lo siento en mi cuerpo El arcana del mago ha crecido La determinación de Josuke ha aumentado Josuke ahora puede Recibir Un impacto Mortal Por mí en batalla Literalmente puede morir por mí Fantástico Está bien, vamos a ver si podemos encontrar las casas de todo el mundo desde aquí Ahí está Juness Y esa es la calle principal Así que Mi casa está ahí La que tiene el tejado Raro Lo cual quiere decir que la tuya es ¿Quieres mirar las estrellas luego? Esto es raro ¿Has pasado un largo tiempo con Josuke? ¿Quieres pasear por la playa? Cogidos de la mano Así que estás en casa Oh, he ido a la compra hoy El frigífico está lleno de comida Ah, podemos trabajar en el hospital otra vez Y creo que hoy tampoco va a subir O podemos hacer la comida Lo cual Hoy nos podría ayudar Porque Josuke acabamos de hacer su enlace social Todos los demás Podemos aprovechar Darles de comer Porque la comida es la clave O como siempre Nanako de alguna forma se consigue Organizar las compras de comida Cuando tenemos que mirar el sembrado Podemos mirar el sembrado Podemos comer O sea, preparar la comida Para subir el enlace social Con alguien mañana Y Dojima no va a aumentar Pero también sería una opción Quedar con Dojima Porque Dojima Necesita quedar Varias veces Porque la gente que sube por la noche Es más exigente Y hay que quedar con ellos más veces También podemos ver Si hay alguien por la noche Y asegurar Asegurar que mañana Va a subir esa persona Porque lo de invitar a la gente De comer Tienes que invitarles A algún plato que les guste Si no, no cuela Rise Es una opción, sin duda Para mañana subirla Si está O prepararle comida Que esté buena Que no la caguemos Y que salga bien Kanji lo mismo Rise o Kanji Rise, Kanji O Fastidiar hamburguesas O Adachi Si, Adachi No, joder Dojima Debe ser porque tienen D ahí al principio El sonido en el nombre Y los confundo a veces Casi Un poco mal Pero no muy mal Oh, Inaba Yugo el beetle Al pez Rápido Esperar antes de decir nada Porque si no No me voy a acordar Porque tengo que darle Comer a un pez Mucho más importante Que Kanji Y que Rise Y que todos Definitivamente Oh, bienvenido Toma Pez La anguila Esta radiactiva gigante Que empezaba siendo pequeñica No sabes Realmente le hace gran ayuda Espero que para el próximo día Prefiera otro bicho Porque no me quedan Ahora sí Con quien quedamos Donde vamos Que hacemos Comida, Rise Dojima O Kanji Una, dos y tres Vamos Con quien quedamos Uuuu Ay Luego tengo que mirar El tiempo que va a hacer El clima que va a hacer Porque honestamente Me hace falta mirarlo Acariciar al gato Es otra opción Espérate No Y la enfermera Y la enfermera También está Mira si se sube Rise no subía Lo miramos el último día Porque me acuerdo Que literalmente Nadie del equipo Quería subir Nadie Nadie Rise Uno, dos y tres Último intento Rise Enfermera Gato Rise Lo que más gente ha dicho Y si no Pues que más da Está aquí cerca Hay que optimizar Senpai Has venido a verme Acabo de terminar De ayudar En la tienda Rise parece aburrida Puede que aprecie Que quedes con ella Ya que tienes a Undine Undine mola Aunque era un poco cara Pero bueno Pasamos tiempo con ella ¿En serio? Bien, puedo pasar tiempo contigo Rise parece feliz A ver la que lía Nuestro viaje escolar Fue más divertido De lo que pensé Que iba a ser ¿Te acuerdas de algo? Te emborrachaste Con Magia No he estado allí En un tiempo Aún así Pensé que alguien Me reconocería Por mis Trabajos en la televisión Pero nadie lo hizo Tal vez es porque No llevaba maquillaje Eh, senpai ¿Crees que me reconocerías Aún en ese caso? ¿Llevas maquillaje ahora? ¿No lo llevas? Eh Te reconocería Seguro Puede que no No lo sé Te reconocería seguro Puede que no te reconociera Sin maquillaje Supongo O a lo mejor no A lo mejor es O sea O no, no estoy seguro A lo mejor es un caso Que se quita el maquillaje Y es como una especie De Gremlin O algo así Te reconocería Opción Que quieres oír Estás seguro Si no me reconocieras Te llamaría Por supuesto Que lo harías Rins está sonriendo Maliciosamente Fue Un auténtico desperdicio Dormirse tan pronto En el club Hubiera sido La oportunidad perfecta De acercarme más a ti En una de las opciones Lo haces Pero elegimos La de Yukiko O sea Que fastídiate Disfrutas de tu Charla Con Rise Si entes que tu relación Con Rise Va a aumentar Bien Oh, ya tan tarde Lo siento Tengo que volver Pero antes de irme Dame tu mano Senpai Dame tu mano En plan matrimonio O dame tu mano En plan Leerte la mano Porque ambas opciones Debo estar un poco Regular de la cabeza De darme una cosa Vale, mejor Recibes Caramelo de leche De Rise Regalo sorpresa Te he pillado No, todo el mundo Me regala cosas Por la noche Debe ser alguna Tradición rara Que no comprendo Buenas noches Senpai Te separaste de Rise Y te fuiste a casa Pero no es un chicle de carne O sea Que no es lo mismo ¿Y alguien quiere quedar? Puede que Rise Definitivamente Si es que es lo que pasa Por no tener los enlaces sociales A punto O sea que Oh senpai Estás libre Hay un sitio Donde quiero ir contigo Piénsalo, ¿vale? Tal vez deberías quedar Con Rise Después de clase Las clases han terminado Etc Naoto todavía no está ¿Está lloviendo? Creo que está lloviendo Un momento No puede estar lloviendo No, vale Es que las ventanas No las han limpiado En 30 años Ok Están sucísimas Porque Necesito que llueva Voy a subir al tejado Te lo voy a Necesito comprobar Oye Tía esta del tiempo ¿Qué tiempo va a hacer? Anda, mira Esta noche llueve Sin embargo Dudo que se ponga la niebla Lo cual quiere decir Que el martes Será el día Donde tengamos que mirar La tele O el miércoles Y esta noche A lo mejor Puedo pescar en el mar Hay un problema No puedo pescar en el mar Por la noche No existe esa opción Porque ir al mar Implica Coger la moto Y no puedo Coger la moto Por la noche O sea Que debe estar El faro estropeado Quien sabe O sea Que tengo que esperar A un día De lluvia No a una noche Esto cambia Estúpido mar Con sus Siempre tengo razón Bien por ti Pero Nuestras opciones Sonrise Y el capitán Sonrisas No Voy a ver Si está Dachi Yo que sé Ah Eso es del día de mañana Bueno da igual Pero el caso es que mañana va a llover por la noche Y por la noche me da igual que llueva ahora Antes necesitaba que lloviera por la noche Pero ahora ya no Riese está disponible para quedar Pero voy a ver si está Dachi Que creo que va a ser mi única otra opción O los críos Espera es verdad Hoy es viernes Mira Sin embargo Dachi está Oh eres tú ¿Quieres hablar? Así parecerá como que estoy investigando Quedar contigo y eso Mi relación con Dachi no está lista para subir Pero no hay ninguna forma pasiva de subir a Dachi ¿Le puedo invitar a comer? Quien sabe Así que no creo Y la abuela yo creo que la hemos dado por muerta ya ¿No? Y el capitán sonrisas no va a subir Porque estoy viniendo aquí Exactamente Creo que tenía algún motivo para venir Pero ya lo he olvidado Los bichos los puedo cazar por la noche O sea que me dan igual Ah sí Chiquillos Hoy podemos quedar con los chiquillos Y por qué Quiero decir la madrastra Que tampoco va a subir Pero también Tengo que quedar Aunque no esté lista para subir No hay ninguna otra forma Nocturna de subir Chiquillos O bueno O la madrastra Adachi O Rise Madrastra, Adachi o Rise No hay nada que hacer en este pueblo Rise 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 A casco Porro Por Rise Eh, Yashogami Esto siempre será bueno para las mazmorras Rise 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 deja el botón Por favor Que te vas a buscar un problema Oh senpai Estás libre Vamos a jugar Undine Bla 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 Pasemos tiempo con Rise A ver Su propio drama personal Pero aprende movidas Pero aprende movidas Visito central Has acompañado a Rise a casa Después de un viaje a Okina City Nos hemos saltado el viaje Te encargué muchas pedidos especiales Asiúnate de venir conmigo para recoger los senpai Hoy me lo he pasado muy bien No mucha gente intenta No mucha gente intentó acercarse y hablar Tal vez ya se hayan olvidado de quien soy Oh si ¿Quieres algo de tofu para casa? He ayudado a hacerlo hoy Espérate aquí Disculpa Anime senpai ¿verdad? O anime-san Quiero decir Que digo Lo siento por el otro día Soy Minoru Inoe Tío Has probado tener un nombre sin tantas conjunciones Es raro decirlo El antiguo manager de Rise Kujikawa Siento molestarte pero ¿Podrías darle esto? Inoe te ha dado una carta Una carta de un fan De una fan creo que era Vino ¿sabes? Dásela tú Las necesita siquiera Necesita las cartas siquiera Rise ¿Por qué estás tan interesada en ella? Dásela tú mismo Si las necesita siquiera las cartas de los fans Ya a estas alturas Rise Que está retirada y todo eso ¿Por qué estás tan interesada en ella? Podríamos haber Es día 30 Podríamos haber intentado sacar al Al Gatico ¿Sigue siendo la figura del Gatico? No me acuerdo Hubiera sido un buen día Pero tengo que ir a Okina City Más a menudo A intentar gastarme el dinero En tragaperras como un inútil ¿Por qué estás tan interesado en ella? Soy uno de sus fans yo mismo Su talento es cautivador Rise siempre esperaba las cartas de esta chica Así que yo En el culto a la personalidad de hoy en día Ser popular tiene sus propios problemas Su horario encajaba minuto a minuto Como un puzzle Todos los días Te agotaban hasta dejarte seco Te exprimían Pero incluso conociendo eso Todavía quiero que vuelva Era genuinamente brillante No solamente eso Pero Es suficientemente fuerza para Utilizar su dolor como una Fundación Como base Por lo que puedo ver Está dependiendo en ti Así que podrías Lo siento Senpai Pero hemos vendido todo Y no Oesan Deja de molestarme Espera ¿Qué le has dicho a Senpai? Lo siento Me voy a ir ahora Adiós Llevas tres días O cuatro Llevas toda la semana Esperando para darme la carta Aquí en Ninava No tienes trabajo en otra ciudad Persiguiendome así Incluso después de que me fuera Es prácticamente un acosador Y pensar que confiaba en él Me siento traicionada Eso no está bien Se preocupa por ti ¿Realmente vas a dejarlo? Claro que eso no está bien No sé si me refiero A lo que ha dicho Rize O al personaje en general De como se llame El tío con nombre raro Se preocupa por ti Es un acosador bueno No, solamente quiere Que vuelva Rize El yo que él creó Rize se está mordiendo el labio Tenéis que dejar de hacer eso Se te van a cuartear Así que ¿Para qué ha venido? Le dices a Rize Porque vino Inoue Y le das la carta De la fan Esta carta Ha vuelto a escribir Ya veo Ha venido hasta aquí Solamente para esto A lo mejor está alojado En la En la posada esta De familiar De Yukiko ¿Quién sabe? Dicen que se está bien Esta chica es una estudiante De Colegio Sería en este caso Me escribe todo el tiempo Hice esta campaña de Servicio público una vez Para Parar Los acosos escolares Dijo que le inspiró Dijo que le inspiré Me escribió que no dejaría que los acosadores La deprimieran Que intentaría hacer amigos Desde entonces me escribe cartas Esto me ha ocurrido hoy O he sido capaz de decir esto Cosas así Viendo a Reset A Reset Trabajar duro Me anima Me hace sentir Como que todavía puedo aguantar Realmente no sabe Cómo funciona Pero aún así Cada vez que leo sus cartas Siento que Reset Actualmente En realidad Significaba algo Así que cuando las cosas se ponían duras Las leía una y otra vez Senpai Todavía tienes algo de tiempo libre Supongo Va a ser un enlace social más largo De lo que pensaba En el templo Rise Parece que está inmersa En sus pensamientos Después de leer la carta De la fan Está preocupada por mí Oficialmente me estoy tomando un descanso Por una enfermedad Así que Estamos prácticamente en octubre ¿Cuándo ¿Cuándo empezó tu descanso? No llegaba a ser verano todavía ¿Verdad? ¿O sí? No Creo que no Llevas dos o tres meses de descanso Va a empezar a sospechar la gente Antes de irme Antes de irme Se hablaba sobre un papel en una película Menuda enfermedad Te ha dado glaucoma O yo que sé Te vas a morir Parecía como que Un momento no En tu escena de la televisión ¿No decías que estabas bien de salud y eso? Bueno, da igual Parecía que realmente estaba esperando la película Por favor, ponte buena pronto y vuelve Diz, decía Estoy contenta de que estés aquí Estaba tan Asustada de leerla sola He renunciado a ser reset No puedo Alcanzar sus expectativas ¿Estás teniendo ¿Dudas? Esta fue tu decisión Lo entenderá Lo de ser ídol en Japón Tiene que ser Porque hay como 300.000 O sea, creo que hay más ídol que habitantes En Japón Y son 800.000.000 Pero Tienen que tener alguna fábrica Tienen que ser a estas alturas ya todas robots ¿No? Porque hay como 400.000.000 de ídol No puede ser No me salen las cuentas Las hacen en masa Es absurdo Eh Lo entenderá Parece que no tienes suficiente entendimiento O sea, que no lo entiendes ni tú No puedo alcanzar sus expectativas Pues ya tengo casi todo al máximo Así que pides La primera o la segunda Literalmente la tercera No es una opción Lo sería Porque a estas alturas Definitivamente puedo tener tanto entendimiento Pero Todavía hay murallas Que tenemos que superar con las estadísticas Nos falta poco Pero maldita sea Hay que alcanzarlas Quiero opciones Esta fue decisión tuya Casi suena mal Si Tienes razón No hay nada que pueda hacer ahora ¿Verdad? Podrías volver De hecho la opción buena era la primera Pero sin duda Reset está intentando sonreír De todas formas Reset ya no existe Hombre Lo bueno que tiene la televisión Es que quieras que no Está guardado en la memoria Siempre existirá en alguna parte Eh No solamente es esta chica He Defraudado a un montón de otra gente El presidente de la compañía Me lo dijo una y otra vez Y yo ya lo sabía Sabía que este Era el camino que Elegiría Pero Tal vez simplemente eres de la tienda de tofu Se te ve entusiasma con la idea Soy la atracción principal de la tienda ahora Supongo que podría hacer que Triunfara Senpai Tal vez deberíamos simplemente hacerlo Sabes lo que dije Hace un tiempo Podrías casarte conmigo Una vez que nos graduemos Del instituto Y los dos podríamos trabajar En la tienda de tofu juntos Sabes que me voy en primavera ¿Verdad? No me quedo No soy de aquí No suena divertido ¿Qué te parece? Jaja Suena genial Si hablas en serio Puntos suspensivos No puedo decidir eso ahora ¿Qué nivel tienes exactamente, Rize? Porque no pierdes el tiempo Tampoco te voy a decir ¿Sabes? Suena genial Si lo dices en serio ¿O no puedo decidir eso ahora? Tengo un compromiso con Chie Y puede con Josuke Y puede con el zorro Sobre todo con el zorro Suena genial Senpai, le dices eso a todo el mundo ¿Verdad? Puede Es peligroso decirle eso A todo el mundo Decirle a todo el mundo Lo que quieren oír Una lástima Sin embargo Rize no ha sido engañada ¿Por qué intentas rechazar Siempre lo de ser Rize Y luego utilizas Ese nombre de vez en cuando Para referirte a ti misma? Sigue siendo raro Rize está sonriendo Gracias Senpai Por estar conmigo Durante todo el día Me siento un poco mejor Sí, estoy bien Puedo contribuir a algo A hacer el mejor tofu De todo La calle principal de Inaba No voy a decir más lejos Por si acaso Me parece que todavía Hay muchas cosas que puedo hacer Sientes La voluntad de Rize Sientes que entiendas A de Rize un poco más Nivel 6 Fantástico La arcana de los amantes Ha aumentado Y la terminación En batalla de Rize Ha aumentado Ahora puede identificar Precisamente Con precisión La debilidad de un enemigo Quiere decir que va a dejar De decirnos de una puñetera vez ¿A este enemigo No le afecta la oscuridad? Porque sería bueno Cuando tus opciones Para atacar Imagino que el personaje Que esté delante En ese momento Incluya la debilidad De un enemigo Rize te lo dirá Gracias Es útil Siento arrastrarte Por ahí Todo el día Haberte arrastrado Por ahí todo el día Te dejaré ir ya Has acompañado a Rize a su casa Y te fuiste A la mierdigo A tu casa